Bueno, él es Gabino Amaya, Gabino Amaya, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, buenas noches. Mayla Barbeito, bienvenida también, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Arríbete porque no te ha dicho. Buenas noches. Ah, buenas noches, bueno. Tiene que dar un poquito de volumen, dale un poquito de volumen al micrófono. A ver. Bueno, ahora vamos mirando. Bueno, como siempre, las entrevistas son a veces un poco engorrosas, preocupantes. Le preguntaba a Gabino hace un ratito que si él está muy acostumbrado a las entrevistas. Y él me ha dicho que bueno, que no mucho, pero me alegro, me alegro porque así le puedo preguntar más cosas. Muy bien, muy bien. Si está muy gastado las entrevistas con otras emisoras, tal. La primera vez que lo tenemos aquí a Gabino, ¿verdad? La primera vez que vienes a Corazón Tropical. La primera vez, encantado. Bueno, digo yo una cosa. Bueno, Gabino es nacido en la región de Madrid, siendo nieto del escultor de Badajoz, Gabino Amaya Guerrero. ¿Es así? Sí, Guerrero. ¿En qué edad empezaste con la inquietud de la pintura? Desde niño, desde chiquitín. A los 15 años ya estaba ya como profesional en el óleo, pintando a óleo, pero dibujando desde los 5 años. Como empiezan todos los artistas. Es que todos los artistas, todos los dibujantes y todos los pintores, toma la decisión de dejarlo todo por la pintura a los 5 años. Y el colegio y todo eso es un engorro tremendo. Como el fútbol, como el deportista, como el... Claro. Pero la pintura... A los 15 es cuando ya empiezas a pintar. La pintura es un arte un poco difícil, ¿no? Tienes que tener una vocación muy especial. Es largo, es largo porque se lleva muchas horas de aprendizaje y luego la experiencia que vas cogiendo con el tiempo, pues es de años, claro. Aquí, por ejemplo, tengo más o menos descifrado el tipo de pintura que te gusta o que has empezado. Algo de todo. Pero lo vas a decir tú mejor. A los oyentes van a escuchar. Bueno, Gabino te va a contar si te gusta la pintura, si tú eres aficionado a la pintura. O aficionado, claro. Si eres aficionado a la pintura y tienes inquietudes. Yo creo que Gabino te puede contar un poquito cómo él empezó y cómo te gustaría a ti que él te... Las palabras exactas para que empezaras así con la pintura de pequeño. Cuéntamelo, cuéntaselo a los oyentes. Es fundamental el dibujo, dibujar. Dibujar muy bien, ser muy preciso en el dibujo y experimentar con el dibujo muchas horas y coger mucha mano en el dibujo. Luego el color. Antes de poner el color tienes que saber dónde pones el color. Luego ya puedes romper con el dibujo y puedes hacer abstractos, puedes hacer pintura moderna. Eso ya es diferente. Pero primero dibujar. Lo que engancha a la gente al principio de un artista y lo que busca un artista casi siempre, no digo siempre, pero casi siempre es la perfección en el dibujo y en la pintura. Entonces nos fijamos en los pintores del barroco, por ejemplo, de Velázquez, Rembrandt, todos los pintores por los que llegó a Bellas Artes el nombre de la pintura. Porque la pintura no llegó a Bellas Artes por Picasso, llegó por Rembrandt y por Rubens y por todos los pintores primero. Yo creo que Picasso le dio más importancia porque tenía el peligro hasta el apellido de Picasso. No, Picasso es un fiera. Lo que pasa es que ya cambió toda la pintura. Hasta Picasso ha cambiado, ha dado muchas vueltas y después de Picasso ha cambiado muchísimo también la pintura. Claro, y vamos a ver. Es el comercio de la pintura. El otro no era comercio, el otro eran encargos. No firmaban los cuadros. Los cuadros ahora se firman porque van en galerías, van expuestos. Claro, ahora pues es la persona que... Antiguamente no firmaban, antiguamente. Puedes de usar un cuadro, pues lo primero que te preguntan... ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Claro, es que mucha gente... No, esto sí, pero ahí tú, es tu respuesta. O del pintor importante. Claro, claro. Da la vuelta al cuadro y dice, ¿quién lo firma esto? Claro. Bueno, pues mira, vamos a ver. Gavino ha dedicado 17 años de su carrera, inclusivamente, al retrato, ha realizado, entre otras obras, bodegones, paisajes, desnudos. ¿Cómo es todo el desnudo? ¿Has hecho muchos desnudos también? Bueno, la verdad es que no he hecho mucho, mucho desnudo, pero sí lo he tocado, he hecho algunos desnudos. Lo que he hecho sobre todo han sido bodegones y paisajes, he pintado en casi todos los parques de Madrid y fuera en el extranjero, en Bélgica, en Hungría también. Sí, en Hungría, he visto que en Bélgica, en Hungría, aparte... Me dieron una beca allí, en Hungría, entonces pinté allí también algo de paisaje. Y ahora estoy pintando en casa, en un apartamento. Está difícil el mundo de la pintura, es difícil. Muy difícil, muy difícil porque hay muchísimo pintor. Hay muchísimo pintor... ¿De brocha gordo o de pincel? De brocha fina, pero que no acaban de... El problema está que la gente no entiende cuál es un cuadro bueno y cuál es un cuadro malo. Claro, eso es lo que yo te pregunto. Entonces, ahora pintar un cuadro es simplemente poner unas manchas de color, y lo firmas y eso ya vale. Es un cuadro, para algunos, para otros no. Pero te quiero decir que está súper masificado todo eso. Claro, no, de todas maneras, por ejemplo, la pintura... Yo, por ejemplo, que soy artista, no de pintura, yo he sido, en los colegios, los dibujos, el desastre, el peor de todo. Sí, sois los que más lo valoráis, ¿eh? Claro, yo creo que te lo había contado el otro día. Pero porque hemos tenido una conversación con Gavino, por el micrófono, por supuesto, porque es una persona importante, que tiene muchos títulos, muchos paisajes, y además tiene otros países, no solamente España. Entonces, hay que conversar con él un poquito. Yo me gustaría saber tanto de pintura, pero... Yo te enseño cuando quieras, ¿eh? Te enseño a dibujar y a pintar, si te apetece. Sí, lo que pasa es que tengo tan poco tiempo, no tengo tiempo ni para mí, ahora... Nunca es tarde, nunca es tarde. Que si la radio, que si las canciones, que si ensayo, que si... Pero de todas maneras, te agradezco, ¿eh? Porque siempre no es tarde, nunca es tarde cuando le he dicho ahora, ¿no? Cuando quieras, además es muy divertido. Bueno, pues, esto que nos contaba, ha dedicado 17 años de su vida pintando diferentes cosas, y ahora me cuenta que está pintando sobre algo especial o solamente lo que... Ahora estoy haciendo abstracto, estoy haciendo puntillismo abstracto, con colores ácidos, colores refles, y además le aplico un halógeno, un LED, y entonces los cuadros cambian de color, los puntos son abstractos hechos a base de puntos de diferentes colores que van cambiando con las luces, entonces parece que el cuadro vibra, y es muy bonito, produce unos movimientos muy bonitos. ¿Y cómo te imaginas eso? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, parecen fuegos artificiales, a mí me encantan, son preciosos, y a los niños les encanta. Claro, seguro. Cuando lo ven dicen, mamá, qué bonito, qué bonito, porque son todos colores muy vivos y muy espectacular. Y luego sigo haciendo retratos, algún paisaje, ahora estoy haciendo una exposición de paisajes, en un restaurante, al lado de Manuel Becerra, y llevo varias cosas a la vez. Ese restaurante de Manuel Becerra, creo que el día 17... Vamos a preguntarle a Baila mejor, que ella es la traductora de todas estas cosas bonitas, de los artistas... La secretaria de Fernando, la chofer de Fernando, la secretaria de Fernando, la ayudante de Fernando, pero encantada, algo de madrina, para traerte tus famosos, yo te los traigo. Soy buena, soy buena, me porto bien. Hace mucho que Baila está en el ambiente artístico, conoce casi a todo el mundo, fíjate que me conoce hasta a mí, que es difícil. 30 años, somos amigos. Bueno, bueno, o sea que, como siempre, bueno, uno viaja para aquí y para allá, pero entonces ahora, cambiando de tema, Baila, explícanos un poquito esa entrega de premios, que también va a estar este Gavino, ¿no? La noticia es que él ha hecho una exposición romántica, muy bonita, de 25 cuadros, que es óleo sobre lienzo, y la obra es preciosa. Entonces, la noticia es que él ha hecho una exposición preciosa, romántica, por eso la queremos anunciar en este programa romántico. Claro, claro, muchas gracias, Baila. Son 25 cuadros muy bellos, muy bellos, muy bonitos, en un restaurante de unos amigos, que es restaurante Terraza Bar, es un sitio donde se come maravillosamente bien, que es súper económico, no es nada caro, se puede ir a tomar un café, a comer, a cenar, y que está en la Plaza de Roma, en lo que la gente vulgarmente llama Manuel Becerra. Manuel Becerra. Donde están los bomberos, ahí detrás hay un restaurante, esquina, que se llama Gulería. Entonces, hemos tenido el honor, porque él es un gran artista, es un artista de galería de arte, pero que nos haya cedido esos 25 cuadros para el restaurante, para nosotros es un honor grande. Yo creo que voy a tener un cuadro ahí, yo, voy a ver. Claro que sí, claro que sí, ya te lo he dicho. ¿Lo puedo elegir o no? No, no, el que tú quieras. No, no, yo te voy a comprar ese cuadro, porque para los oyentes tienen que saber que si van de visita, a visitar el arte de Gavino, pues también pueden encargar un cuadro, o el que te acuerdas de la palabra, si me gusta ese, ¿cuánto vale? Eso ya es cosa de tuya y de la madrid. Son preciosos, son de naturaleza todos, son caminos, flores, campo, son muy, muy bonitos. Son paisajes salvajes. Ha hecho ahí, ha sido una dimensión especial de él. Ahora estoy haciendo parques, pero esos primeros eran salvajes. Y Gavino, ¿tú has nacido en propio Madrid o en la provincia de Madrid? Sí, Madrid, en San José. Tu abuelo era un gran pintor, ¿no? Escultor, escultor. ¿De Badajoz? De Badajoz, de Puebla de Sancho Pérez. Así es. Él tuvo mucha suerte porque la padrinó el director del Museo del Prado. Ah, bien. Vino, él era pastor, era pastor y vino a Madrid y entre conferencia y conferencia que escuchaba para acoger cultura, pues fue al Museo del Prado, hizo un Cervantes en nieve y bajó el director y le dijo, ¿dónde eres? Y le dijo, pues de Badajoz. Y le dijo, ¿de dónde ibas a ser, no? Con lo valientes que sois en Badajoz. Y entonces la padrinó. Ah, y luego le hizo el mausoleo cuando falleció. Y ese pajarito me ha contado una historia del alcalde que te escritaba, estabas tú. Se fue a Álvaro del Manzano. Ah, sí, bueno. Es que le encantó un cuadro que estaba haciendo yo en el retiro. Ah, ya, ya. En pintura rápida, éramos 1500 y me eligió a mí, le gustó el que hice yo y lo premiaron. Y claro, y ese, bueno, me imagino que ese sí que lo tiene firmado por detrás. No, por delante, dice por delante. Sí, nos pedían firmarlo, nos pedían firmarlo. Claro, yo tengo un amigo que se dedica justamente a la escultura, pero si él tiene subasta y todas las cosas, ya te lo voy a presentar porque uno, una persona que está muy metida en el ambiente de la cultura, pero él no pinta ni nada, solamente compra y vente, no sé, no sé. Eso es, eso es, eso hace falta. Eso es importante, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ya en cualquier momento, como no va a ser la primera vez que vengas o que hable un poco más y tal, ya te lo voy a presentar. Muy bien. Para que él vea. Muy bien, cuando quieras. Lo que tienes ahí en el Gula, ahí en Manuel Becerra. Y en Vallecas tengo también una nave llena de cuadros. ¿Os puedo enseñar cuadros? Tengo cuadros para aburrir. Y en Claudio Cuello también. Mejor Claudio Cuello, porque a Vallecas no le gusta mucho. Es que las entrevistas tienen que ser así un poquito, también un poquito graciosas, ¿verdad? Porque si lo ponemos tan serio, ya cuando, me imagino cuando, cuando estás pintando con tu pincelito ahí, estarás serio pensando si esta pinceladita va a ser exactamente la que estabas pensando. Claro. Concentrado. Ya, concentrado. Bueno, Gabino, pues yo me gustaría. ¿Tú tienes alguna página donde te pueden seguir los oyentes? Por internet, en YouTube, publico vídeos de exposiciones y de cuadros que voy haciendo. Y aparecen retratos, aparece el Cristo que tengo en la catedral, también. ¿Tiene alguna guía especial para que el oyente pueda entrar? No, marcando simplemente mi nombre, Gabino Amaya Cacho, en YouTube. Bueno, ya lo sabes, ¿eh? Escucha bien esto que es, Gabino Amaya Cacho. Cacho como si fuera un pedacito, un cacho de algo. ¿Verdad? Soriano. Soriano. Es de Soria el apellido. Es de Soria, ¿eh? Sí. Sí, qué frío que ha sido. Como Fermín Cacho. Claro. Es que más, Fermín Cacho es de Ágreda, del pueblo de donde era mi madre. Mi madre nació en Ágreda, pero luego se crió en Soria. Soria estuvo una vez, qué frío, madre mía. Sí, sí. Yo que soy muy friolento. Ahí hicieron Doctor Cibago. Doctor Cibago, las escenas de nieve están hechas en Soria. Bueno, yo no fui a cantar. Sí. Pero es que además, Jaime Urrutia, el de Gabinete Galligari, vive en la antigua casa mía. Claro, pero es toda una casualidad, todo. Es una estrella, ¿sí? Sí, hombre, sí, sí, claro que sí. La música del Doctor Cibago es una preciosidad, ¿eh? Bueno, pues las entrevistas, así como empiezan, tienen que terminar, ¿no es cierto? Entonces, pues ha sido un placer. Mayla, ¿quieres decir algo más sobre el día 17, alguna cosa? Sí, Fernando. Solamente que queremos tener el honor de que tú le entregues un premio a él de la asociación nuestra, que se va a llamar Premio Moneta. Es un premio, y bueno, le vamos a entregar un diploma muy bonito, firmado por el presidente, como el tuyo, como el tuyo. Qué bien. Y le vamos a entregar, por ese trabajo que ha hecho tan impro de 25 cuadros, un trofeo, que quisiéramos que se lo entregaras tú también. No creo que tendrías muchas cosas que hacer ese día para... Tienes que venir a recoger tu premio, así que ya de paso, pues... Bueno, no, ya sabe que sí, que puede contar conmigo, además, agradecido de la Asociación de Artistas de Madrid, bueno, pues que es un honor. También una carta muy cariñosa que me han mandado, que la voy a guardar con mucho cariño, recuerdo, del programa de radio, de 20 años de programa, y que se dice 20 años no se dice tan fácil, ¿eh? 20 años. 20, son muchos años ya. Muchos años, sí, y además, con el trinquete aquí, este Jorge Durán, que está en la parte técnica, él no está tanto tiempo, pero bueno, han pasado varios personajes, digamos, técnicos de la radio, pero Jorge se lleva muy bien, además es una persona que, como tú, como los pintores, todos los días quieren aprender algo. Yo también, pero yo ya no... Experimentamos, ¿no? Ya no quiero aprender más, ya, porque si sé todo, me va a tocar la pandemia y no quiero que me toquen. Hasta 40, te faltan 20. Te faltan 20, ¿no? 40 y 20. Como la canción, 40 y 20. Efectivamente. Bueno, pues... Gracias. Para los dos, gracias, Amaya. Muchísimas gracias, Fernando. Bienvenidos un día más. Aquí tenemos un poquito de la historia de este gran artista, Gabino, Amaya, Cacho, que seguramente que lo tendremos en otra oportunidad también aquí con nosotros, para que ahora cuando termine esa exposición, que vamos a ver el día 17, pues habrá diferentes opiniones, diferentes cosas, pero lo importante es el que lo hace, el que lo ha hecho como tú, con muchos años de estudio, con muchos años de carrera viajando. Toda la vida. Ahora, diferentes, ha estado en Hungría, en Bélgica. Bélgica también. Bueno, en Italia también, creo que ha estado también. Sí, ha expuesto en Italia y en Bélgica. O sea, exposiciones de pintura por todas partes con un orgullo que viene de Madrid, la región de Madrid, España, presentando esas obras maravillosas. Muchísimas gracias, Fernando. Gabino, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Mayla, gracias por traerlo. Gracias. Gracias a ti también por ese premio que vamos a recibir el día 17. ¿Y qué les puedo decir? Que se llevan un recuerdo maravilloso de corazón tropical, que ya se lo vamos a entregar mañana. Y de mi parte, pues, ¿qué puedo decirle? Un millón de felicidades para los dos. Gracias y seguimos con la música. Hasta siempre. Igualmente, Fernando. Hasta siempre. Muchas gracias.